¿Qué es el partido del sábado? Espero continuar de la misma manera que lo hacía con el City. Creo que obviamente voy mejorando porque creo que todos los años siempre se mejora algo y bueno este año por ahí mejoré un poco bastante el tema de lo que es mi reto que era jugar la cantidad de partido que más fútbol pudiera. Y fue así, tuve una lesión solo del ligamento interno y después muscularmente la verdad que terminé muy bien y además salí goleador y eso la verdad que fue para mí un gran año. ¿Qué es el partido del sábado? Que tenía la rodilla y bueno con circunstancia también de eso un poco que se me cargaba, bueno empezaron sobrecargas de otros musculares y bueno en diciembre fue ese año el primer desgarro en el gemelo. Y después bueno vino el isquio contra el enero, me recupero y a los dos o tres partidos de nuevo y después me vuelvo a recuperar y me vuelvo a pasar en la Champions con el Barcelona. Y bueno ya ahí ya venía el obviamente muscularmente casi complicado, necesitaba un poco por ahí de fuerza pero como había muchos partidos sí o sí tenía que, no tenía tanto y bueno. Al final llegué al Mundial muy justo y bueno al final obviamente pagué el pato en el Mundial en el tercer partido que obviamente seguramente, por ahí si no pasaba bueno mucho mejor. Pero bueno pasó que bueno que tuve otra vez el desgarro ahí y bueno me pudo impedir no jugar casi tres partidos y bueno llegué lo justo, no bien porque obviamente cuando uno vuelve de una lesión, sea en el Mundial, sea en el club, más en el Mundial no estás bien. Creo que la mayoría estamos en un buen nivel y bueno lo más importante es que estemos todos bien en la Copa América, todos los partidos, podamos recuperar rápido y ya arrancar el siguiente y que bueno y que ojalá Dios quiera que no haya lesiones. Yo espero eso sí obviamente, mi ilusión es esa obviamente, primero obviamente tratar de ganarme el puesto a jugar porque bueno, tengo tal Pipa y Carlitos que obviamente estamos luchando por un solo puesto y bueno vamos a ver si después el Tata es el que decide pero bueno obviamente con la ilusión de poder demostrar todo. Gracias. Gracias.